Para sumar o restar fracciones usualmente tendríamos que multiplicar así en diagonal. Pero como estamos viendo que los de abajo son iguales se hace todo más fácil. Primero colocamos al que se repetía debajo y ahora arriba 5 menos 7. ¿Cuánto es? 5 como no se eleve su signo se asume que es más. Más 5 menos 7 como son signos diferentes los números se restan. La resta de 5 y 7 es 2 y ahora se coloca signo del mayor. Entre 5 y 7 7 es el mayor y su signo siempre el que está para este lado o sea el menos. Y acá termina porque 2 y 3 no se pueden simplificar.